¡Hola a todos! El día de hoy nos vamos a visitar un lugar muy interesante aquí en Corea. ¡Vamos! Hoy por suerte no hace mucho frío, entonces aprovechamos a salir. Ya estamos por llegar al lugar que quería conocer y mostrarles en este vídeo. Photo A.V. es un estudio de selfies. El estudio cuenta con muchos accesorios que puedes utilizar para tomarte las fotos. Estos estudios de fotos son muy populares entre los amigos, las parejas y las familias que vienen a tomarse fotos. En mi caso vine a curiosear y vine sola para mostrarles y hacerles este vídeo. Pero seguro que la próxima vez que venga, vengo con mi novio. Aquí entré a la cabina y dejé algunos de los accesorios que iba a usar. El lugar cuenta también con una estación para poder peinarse, para poder salir mejor en las fotos. Y obviamente me puse a peinarme porque mi pelo estaba horrible. ¡Fueran! La camiónera ¡Vamosiziert al voices! También, vamos a ir a poner meses más EVA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego ahí te decía que eran dos copias por... Y bueno, cliqué la flechita y ahí me preguntaba si iba a ser con efectivo o con tarjeta y yo había llevado tarjeta. Y bueno, ahí me pedía la tarjeta y luego intenté con el chip porque no sé si me lo cobraba así que le pasé el chip. Bueno, no sé qué toqué, que ya la máquina me empezó a sacar fotos y ahí yo me estoy acomodando para sacarme la foto porque iba muy rápido. Y no sabía que era por segundo. Yo pensaba que me podía sacar la foto yo misma con ese aparatito que tiene como para tomarte la foto. Pero no, 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 no. Me sacaba automático. Y perdón la manera que le firmé. O sea, no se ve nada porque yo estaba nerviosa porque ya había empezado a tomar las fotos. Pensaba que iba a poderme sacar las fotos con el cablecito, es el botón. Y en realidad no, no, no sé que apreté mal. Bueno, está todo en coreano y yo no entiendo mucho. Y sé que seleccioné para que me sacara con tiempo y no puedo sacar los cosos. Bueno, ahí los tapé con uno de los adornos. Así que vamos a la siguiente parte. Bueno, acá de las 10 fotos que me tomé elegí 4. Y bueno, ahí están las fotos como quedaron. Y bueno, acá lo que puedes hacer es elegir el color, el fondo y todo para las fotos. Y así quedaría. Y bueno, le di imprimir y ahí se va a imprimir. Y bueno, después en la estación donde nos peinamos tienes para agarrar los plastiquitos, las bolsitas estas para guardarlos. Y así quedó mis fotos. Una se la voy a regalar a mi novio y la otra me la voy a quedar para mí de recuerdo que estuve en foto heavy. Y seguramente volvamos, pero con mi novio para sacarnos fotos de pareja para tener de recuerdo. Bueno, acá ya estaba en casa y me puse a decorar con estas cositas que me compré en Daiso. A decorarle la de Shigun para regalársela. Y así quedó. Espero que les guste. Gracias. Gracias.